Hola que tal amigos, soy Francisco Ruiz Una vez más y aquí estamos con el LG G3 El modelo internacional de 855 En el que hoy les voy a enseñar a instalar, a flashear la nueva ROM NIN 3.0 Que he conseguido en el foro de HTC Mania Donde podéis pasaros que comparten todos los archivos necesarios para descargar e instalar la ROM Así como sus sencillas instrucciones de instalación Lo primero que se recomienda es instalar el TWRP Recovery en su versión 3.0 Para ello yo me he descargado la versión en punto imagen Si nos vamos aquí la vais a ver y si me voy a la carpeta download vais a ver como tengo la versión TWRP 3.0 de 855 que es punto imagen Esto para flashearlo vamos a tener que hacerlo con la aplicación Flashify La abrimos, una vez la abramos nos va a pedir permisos de superusuario, los aceptamos Y después simplemente tendremos que ir aquí a Recover Image y seleccionar Archivo Nos vamos a la zona de descargas, veis que no hay nada Pues nos vamos a, como podemos hacer, echamos a Fill Y nos vamos a Fill Explorer Y aquí veis como ya me sale la carpeta de descargas Si no os sale la carpeta de descargas os vais a buscar la SD card, etc, etc, la ruta de download Y aquí os sale, ahora simplemente tan solo tendréis que clicar en la imagen Aquí y darle a donde pone You Simplemente con esto ya se os flasheará Cuando se os flashe, tarda muy poquito Os va a salir una pantalla que os dice si queréis reiniciar el terminal o no Yo le he dicho que no Entonces simplemente nos vamos hacia atrás Y lo vamos a reiniciar con la aplicación Reboter, por ejemplo Para pasar de la combinación de teclas Le damos a Rebote Recovery Le decimos que sí Y ya tengo aquí mi pincho USB preparado Para flashear la ROM de una manera limpia Como veis aquí tenemos la versión del Team Win Recovery Project En castellano y versión 3.0 Bien, ahora lo que tenemos que hacer es Primero vamos a ver si nos lee el pincho USB ¿Vale? Le damos a Instalar Y ahora tenemos que ir Como han cambiado todo Seleccionar almacenamiento Y como veis aquí tenemos USB OTG Le damos a OK y ya nos aparece ¿Vale? Ahora vamos a ir hacia atrás Y vamos a ir primero Una vez visto que ya me lee el OTG Vamos a ir a limpiar Y empieza avanzada Y seleccionamos Dalvik Alt Cache Sistema Datos Memoria interna Y Cache Tarjeta Micro SD Si es el caso que la tenéis instalada Pues la podéis hacer y si no por nada ¿Vale? Desplazamos la barrita Y lo vamos a hacer otra vez más Lo vamos a hacer varias veces Que es lo que recomiendan En el foro de HTC Mania Lo hacemos otra vez Otra vez más Otra vez más Es rápido el proceso Y otra vez más Con esto ya será suficiente Bien Ahora nos vamos atrás Nos vamos de nuevo atrás De nuevo atrás Y ahora ya nos vamos a la opción Instalar Como veis yo ya he puesto USB OTG Se pone desde aquí Seleccionado almacenamiento Y ahora nos vamos donde tenemos los archivos En este caso es NIN LG G3 ¿Vale? Aquí veis que tengo la ROM final NIN V3 Zip Clicamos Le damos A la barra de desplazamiento Y ahora simplemente toca Esperar a que la ROM se acabe de instalar Es una ROM que pesa un poco más de 1 GB Y bueno va a tardar un ratito Ya que está basada en la oficial Ahora nos sale aquí El instalador aroma Le damos a siguiente Y ahora seleccionamos las apps adicionales Que queremos instalar Por ejemplo Alarma LG Bacupe LG Una aplicación interesante Browser LG ¿Qué es? El navegador de internet LG ¿Lo usáis? Sí, pues los instaláis ¿Que no lo usáis como yo? Pues no lo instaláis Google Chrome Sí Correo LG No lo voy a instalar Porque no la uso esa aplicación Explorado de archivos LG Si es interesante tenerla Gmail por supuesto Google Now También LG Gilt También Música de LG La aplicación reboot La aplicación beeper Para el sonido La aplicación watch face Por si tenéis Para los Por los que tengáis la funda inteligente Desde esta ROM Se pueden modificar Los watch face Y Wheelchair del tiempo Motorola Pues también Le damos a siguiente Y le damos a instalar Ahora simplemente Vemos que es el instalado gráfico aroma En estos tonos grises Y bueno Tenemos que esperar Hasta que la ROM llegue al 100% Simplemente Cuando llegue al 100% Ya tendremos Ya podríamos disfrutar De la versión final De NIN Android M 3.0 Es Android 6.0 Para el LG G3 Una de las mejores ROM Y de las más concurridas En el foro de HTC Mania ¿Vale? Ahora Después Este es el video Instalación Seguramente Ya habréis visto el video Donde os explico Os enseño Que bien va la ROM Y bueno Todo lo interesante Que trae la ROM Una ROM basada en el Freeware Stop 30C Que es Android 6.0 Más malo Y bueno Tiene las animaciones Bajadas a 2.5 O sea A 0.25 X Nueva imagen A introducción de PIN Animaciones Tiempo y notificaciones Expandidas Grabación de llamadas Incluidas en la aplicación Del LG Bueno Tiene un montón de cosas Que si veis el video Que os he dejado Os vais a Seguramente decidir Por la instalación De esta sensacional ROM Una ROM Que le va a devolver Una nueva vida A nuestro LG G3 Que todavía es un terminal Más que suficiente Y bueno Más que interesante Y que no No hace falta Recurrir a la compra De un terminal más nuevo Este ya es Suficientemente bueno Como para el día a día De nuestro Ya está aquí Estadado al 100% Como veis Vamos a esperar un poquito Y ahora el terminal Ya se reinicia solo Ya podemos quitar El pincho USB Si le instaláis Desde la micro SD De la de la tarjeta De la memoria externa Digamos De una tarjeta SD El proceso de instalación Es el mismo Aquí veis el logo De inicio Que es muy bueno Y bueno Esperar que se acabe De reiniciar Configurar Y disfrutar A vuestro gusto Yo voy a esperar Hasta que se Se encienda la pantalla Para que veáis Que el proceso Ha sido todo un éxito Y como veis Bueno Es una ROM Muy literada Como veis aquí Se están utilizando Dos de 65 aplicaciones Con una ROM Con un firmware Original De LG Cuando lo instalamos Por ejemplo Por cada vez Está un firmware Oficial Cuando sale Esta pantallita Después de haberlo instalado Siempre me pone A mi Optimizando Y sale aquí Más 130 140 aplicaciones Así que Como podéis ver Esta ROM Está bastante Liteada Y bueno Hemos elegido Desde la primera pantalla Algunas aplicaciones Extras Que para nosotros Son interesantes Y hemos descartado Otras que por ejemplo Yo no uso Como correo LG Bueno Lo he dicho Voy a darle pausa al vídeo Y vamos a Esperar a que se inicie Para que veáis Que todo funciona correctamente Y ya está Simplemente Cuando salga la pantalla de inicio Cortamos Y en el otro vídeo Como os he dicho Os enseño Que tal va la ROM Bien Ya se han acabado De optimizar las aplicaciones Y como veis Ya nos sale aquí El idioma español de España La pantalla de bienvenida La accesibilidad Simplemente le vamos a tener Que dar la siguiente Y como veis Ya podemos marcar Las redes wifi Y ahora nos aparece La red wifi Simplemente configurarlo A nuestro gusto Y disfrutar De esta ROM NIN 3.0 Basada en Android 6.0 Original Más malos DLG Y que Bueno Va a optimizar al máximo Y tiene muchas opciones De configuración En el siguiente vídeo Os los enseño DLG Aguilar S Gracias por ver el video.